Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo modo primera persona en grande Fauto 5 de Xbox One, Playstation 4 y computadora Y bueno vamos a comenzar con el video de hoy y si se preguntan de donde saco esta informacion o cualquier cosa asi En la descripcion de este video les voy a dejar un foro en el cual se ha captado lo que va siendo una pregunta que le hicieron a Rockstar un tiempito atras Y bueno por decirlo de alguna forma el encargado del que contestaba en Rockstar le preguntaron que mejoras iba a traer el grande Fauto 5 en la nueva generacion Y el contesto muchas cosas respecto a las cosas fisicas por decirlo de alguna forma las cosas graficas Y tambien se le paso decir algo y lo que dijo fue que iban a añadir un modo mejor de lo que iba siendo la primera persona Y eso la verdad que se ve bastante bien yo en lo personal pienso de que si sacan un modo primera persona no va a ser uno como Call of Duty Y como lo podran estar apreciando un primera persona con el arma que nos permita apuntar Sino que yo creo que lo que mejor van a hacer con un modo primera persona Es de que podamos apreciar desde adentro de lo que va siendo el vehiculo Pero no de una forma pobre yo creo que si lo hacen va a ser de una forma La cual nosotros podremos apreciar lo que va siendo el claxon, el volante, todas las palancas Y que podamos ver las manos del jugador ¿Por qué? Porque la verdad que quedaria bastante bien Porque el modo que tenemos de primera persona es bastante malo La verdad es bastante malo y esto le daria un toque mas de realismo Porque el modo primera persona con armas no es algo de grande Fauto Es como mas de Call of Duty o de cualquier otro shooter Como podría ser Far Cry 3 Porque ustedes sabran que este juego es a mundo abierto Pero ya sin tanto desviarme yo creo que es algo que puede ser muy posible Y si se preguntan esta pregunta ya la ha eliminado Rockstar Puede ser porque el que haya contestado no sabe muy bien del juego Puede ser un trabajador nuevo Puede ser cualquier cosa de estas O simplemente no quieren darlo a conocer todavía Y se lo están guardando como una sorpresa Para cuando salga el nuevo juego para la siguiente generación Puede ser cualquier cosa, un error del que contestó O simplemente una sorpresa del juego De todas maneras yo en la descripción les dejare No es una captura de pantalla ni mucho menos Es un foro en el cual copio toda la información Y la publico para que ustedes pudieran leerla Ok, de todas maneras se las dejaré ahí Por si alguien quiere leérsela La información esta en ingles Y es del foro de Reddit Espero les haya gustado este video No olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal si no están suscritos En la descripción les dejaré mi Twitter Para que me sigan y compartan este video Para que mas gente lo vea También les dejaré mi canal de Minecraft Para que se suscriban Y espero les haya gustado este video Sin mas que decir Me despido Adios 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 Gracias por ver el video.